Y desde Gineales, una nueva forma de alabar a Dios ¡Túbica y Simón! Este es el piso que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos, me prende a los demonios Calma la lluvia y la tempestad Este es el piso que yo predico Y no me canso de adorar y alabar y de predicar El sana a los enfermos, me prende a los demonios Calma la lluvia y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré con la MG ¡Felicidad! Con la armonía del cielo Y se puede repetir ese ritmo sabroso No te canses de adorar Porque donde está el espíritu de Dios hay libertad Y desde Cheturul, Boca Costa La MG Se desean, se desean ¿Dónde está el espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Hay siempre, hay libertad Libertad, libertad No te sale el espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad ¡Súbele por favor! ¡Súbele por favor! Písame Señor con tu espíritu Y déjame sentir tu fuego y tu calor Aquí en mi corazón, oh Jesús Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Jesús Y como siempre Como Music Internacional Presentándote las mejores orquestas La MG Celeste ¿Tú crees ahí también? Y que si todo lo queréis Juego, juego queremos más Juego, juego queremos más Juego, juego queremos más Yo siento el fuego que me está quemando Ese letiricu santo que me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Ese letiricu santo que me está bautizando Y no puede faltar el swing De la MG Celeste Con la armonía del cielo Y no puede faltar el fuego que me está bautizando Y a su pueblo Y a su pueblo Victoria Y no puede faltar el fuego que me está bautizando Y no puede faltar el fuego que me está bautizando Yo me voy a la MG Y no puede faltar el fuego que me está bautizando Mi alma sanó Mi vida cambió A Jesús que no nunca, nunca voy a dejar Por eso es que la gente a mí me dice A mí me dice A mí me llaman, a mí me dicen, a mí me llaman Loco por mi riso, por el rey de gloria Loco por mi riso, por el rey de gloria Yo te quiero preguntar, si tú también estás loco Yo te quiero preguntar, si tú también estás loco Estás loco, por mi Cristo ¿Seguro? Sí, sí Ok Loco por mi, loco por mi señor Oye maestro, mira tu mambo bien loco Pero loco por Cristo Música Marlos católicos, les patinan poco A mí me importa poco, porque también soy loco Católico nací, católico yo soy Católico viviré, católico yo iré Vuelvo y pregunto, ¿sabes loco? Sí Por mi Cristo Ajá ¿Seguro? Sí, sí ¿Me lo confirmas? Lo conto aquí, lo conto aquí señor ¿Y cómo quieres que te lo diga? Si soy un loco Si soy un loco Un loco loco Por Jesucristo Que divino Ya sabes ya que vino La fuerza católica Carly Azul, papá Ja, ja, ja Música Música Oye, papa Y con sabor a Colombia La energía celestial Desde Chetulú, Mineales En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor Alabar al Señor Alabar al Señor Oye mi hermano Cristo pronto volverá Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Y yo Yo le estoy esperando Y yo Yo le estoy esperando Alábale Alábale Alaba a Dios De corazón Alábale Alábale Alaba a Dios De corazón Cristo me dijo Que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Al Cristo me dijo Que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Y yo, 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 yo le estoy esperando, y yo, 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 yo le estoy esperando Y tú, 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 ¿quién estás esperando? Y tú, y tú, y tú, ¿quién estás esperando? Y yo, yo le estoy esperando Pégate a la cuña sabrosa de la MG con armonía en el cielo Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma, es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, sí, sí, y con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies, yo le alabo con los pies, yo le alabo con las manos Yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes Y si me faltan los pies, yo le alabo con las manos, yo le alabo con las manos Ni pasarla bien Un Cristo vivo puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo que te hará feliz Un Cristo vivo puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo que te hará feliz Oye mi hermano Y siempre sonríe Porque el católico siempre se goza Madre Te cantamos Con mucho amor Fe divina Fe divina Fe divina Fe divina Fe divina Fe divina Santa María Madre de Dios Fe divina Fe divina Y a la hora de morir, juega por nosotros madre, enséñanos a amar como tú Ave María, Ave María, Ave María, sea tu vida Ave María, Ave María, Ave María, sea tu vida Ave María Dios, te salve María, llena eres de gracia El Señor está conmigo y bendita eres tú Y entre todas las mujeres bendito sea el fruto Y entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, te pido Por nosotros los pecadores Ahora y a la hora de morir Ruega por nosotros madre, enséñanos a amar como tú Madre de amor y de voz Ave María, Ave María, Ave María, de todos los católicos Tu amor nos consuela Madre de María, Ave María, de todas las mujeres bendito sea el fruto Y en tus brazos descansar Es la fuerza de la música católica Esas voces Perdido, perdido, perdido Una fuerza de la música No te equivoques Música ¿Quién pudiera ser como tu mamá? Imposible Católico Sancié Si lo digo yo, lo repito Católico Sancié Ahí la va Hoy vengo Con un corazón arrepentido Ante tu altar Solo quiero sentirte Una vez más Al Señor La M Con armonía del cielo Han transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Cristo nos dice Homer y Toma Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Cristo en persona Cristo en persona Nos viene a liberar De nuestro egoísmo Y la división fatal Oh gran producto Oh gran producto De Cristo sabe duelo Para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque en ti tenemos esperanza de vida eterna Te ganamos Te ganamos Con el corazón En la mano Cuando comungamos Nos unimos Al Señor Formamos entre todos La familia Del amor En la familia De todos Los cristianos Cristo queridos En la paz Y en el amor Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Presencia del Señor Palabra Que echa pan Que nutres la confianza En la promesa En la promesa De que tú estás con nosotros Van Que nos da Entusiasmo y valentía Para preeducar Nueva Evangelio a todo el mundo Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Alabando a Cristo Alabando a Cristo Con un sentido musical Diferente Diferente Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía 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 Con esencia Con esencia Y con sabor ¡Gracias! 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 Te adoramos Te canta Espíritu Santo Cuando te canta Te siento en mí Las ambiciones de mí se van Cuando te canto, te siento en mí Las ambiciones de mí se van Conmigo siempre, pero estás Y muy feliz por recantar Conmigo siempre, quiero estar Y muy feliz podré cantar Conmigo siempre, quiero estar Si pruebas vienen, no temeré Pues tu poder me sostendrá Si pruebas vienen, no temeré Pues tu poder me sostendrá Y la gloria, tú me darás Y como premio a la eternidad Y la corona, tú me darás Y como premio a la eternidad Alabando a Dios con música Ministerio, generación celestial Lumbia sabrosa Pa' que tú lo gozares Pa' que tú lo gozares Yo voy a servir a quien Yo voy a servir a Cristo Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Porque sé que allá en el cielo Porque sé que allá en el cielo Riqueza es mejor estar Vaya que es amor Vaya que es amor, que es amor Trae la M.T. La M.T. La M.T. La M.T. La M.T. Con sabor a costa Cada vez que canto esta canción Salen lágrimas de mi corazón Qué bueno Qué bueno En su piel como una capa Y en su espalda no se puede amenazar con la mirada No es quien sale a diario en primera plana No es quien dona un millón al orfanato No es aquel que viaja en primera clase No es aquel más escuchado en la radio No es aquel que dio su vida en el Calvario Y volviendo su camino en el escenario Y salvación con solo tu voy a aceptarlo Y que duele porque el deseo la muerte y el pecado En su arma la palabra fue su estrado Él es mi héroe, Jesucristo, hoy te alabo Él es aquel con una capa en su espalda No es quien sale a diario en primera plana No es quien dona un millón al orfanato No es quien sale a diario en primera plana No es quien sale a diario en primera plana No es quien sale a diario en primera plana No importando las caídas y las fechas Se levantan con la vista en las promesas Y te duele Conegarse a este mundo y al pecado Con orgullo y con nombre de cristiano Saben que Dios de una mansión me ha preparado Eso es héroe Amén Y este mambo para mi héroe ¡Ve divino! ¡Fuerza católica! ¡Y carne es tuyo! ¡Fuerza católica! Matando la putese Y en el mater ¡El corazón! ¡Oh! No usa capa ni máscara Solamente dio su vida a la cruz del Calvario Y hoy tengo vida eterna Y vida en abundancia Por eso le damos Glor y gloria Al ritmo de la conga, la tambora y la huira Y los pulmones de la orquesta Vienen hoy con esto que dicen Y hoy Que correcto, que hicimos Con este mambo yo no me conforto Yo quiero un mambo, yo quiero un mambo Se te danos Mi divino Y tú ya sabes que vino A repartir swing Chau Chau ¡Gracias!